¿Está traiendo mandarín? ¿Se pueden comer mandarín? Se pueden comer mandarín ¿Se pueden comer mandarín? Ya lo acabamos Los churrrrrr Imagínese Qué barbaridad Ayúdeme con la dieta y no veo con esto Y solo porque la chiquita no te va a llevar tres ¿Cómo? ¿Cómo quieres que ayude? ¿Cómo quieres que ayude? ¿Y cómo no vas a ver qué es? Ayúdeme Ayúdeme Chaparra no toma eso hija Y ya le prendí juego a uno A ella se le dio por ejemplo Le puse el ejemplo Pero mira la chiquita lleva dos Por eso lleva tres usted Es que voy a acabar de terminar la dieta Que no llegaste por cierto y ya bajas Lo mismo de siempre En la mañana grandes pedazos de posteles Ajá también en la mañana Es que yo quiero engordar ahorita ¿Y después? Mira prende a las veces Mira Y que tienes en tu mente bicha Hija Hablando las cabales ¿Cuánto bajaste en la dieta real? Como cuatro libras ¿Cuánto pesaste cuando empezaste la dieta? Dime Dime 136 Y pesa 131 Hora en la mañana ya Pese a 13 libras Y los 5 libras En toda la dieta lo que bajó fueron 5 libras Y dice que quiere engordar porque está delgada Y quien te da paja boniñaja ¿Case a 13 libras? 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 Como la recia Que dice que está muriendo de delgado y la gran gordura ¿Case a 13 libras? Oiga 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 Porque pesaba 149 Y pesaba 137 Y decida Dije que le han ido las nalgas a ver cuál Es decir, es que los peoros caderudas ¿Case a 10 libras? Cuando se me fuera cadera Pues recuerdo que no me dijo que no tenía nalgas Y me fui ¿Vos estás como la Javi? ¿Cómo? Que es que están todas gordas ¿Case a 13 libras? ¿Case a 13 libras? ¿Case a 13 libras? yo no tengo nada como que yo dijera si nunca he tenido nada también porque hay que mantenernos siempre en la misma en la línea no sabe como pero como era delgado la vi antes era bonito no tienen no es la sandra la que viene ya son cosas de la sandra para que vos vayas a recogerla y esta nombre la yen y con ella que vaya suficiente hola perrito bonito amable y tierno dulce cariñoso bueno con permiso que tal don chema que tal siempre siempre mejorando ya no queda de otra así es vaya don chema este por aquí vinieron a que a ver la muchacha a ver si necesitaba una silla de ruedas verdad así que ya cumpliendo con eso le traemos una silla de ruedas nuevecita si le va ayudar de mucho oye ni en la bicicleta sale ni en la bicicleta ya no ya no la de la guerrera es de la resistente es que los viejos valen más que los viejos es así es para que vean por eso miren por eso te miran a pey miren por eso que pey tienen que es caro la yen y otra de que en que como como que no a ver quién somos va que si va don chema va que si va va que viene don chema no lo conoce pues no lo conoce no lo conoce don chema no sabe quién soy yo la vieja negra dígale no se acuerda no se acuerda no lo conoce la vieja negra no lo conoce no se acuerda no se acuerda no se acuerda solo pensó que iba a llover la acuidad y la acuidad y la acuidad y de la adornada si no soy malo viejo que estas llevando soy malo soy malo ah estoy fregado guardado guardado ya vienen pero pedacito Elmer me ayudó un día ¿Quién Elmer? Ah, ok Sí Sí Mi papá también Sí Mi tío Foncho La tía Rosa Eran de los mismos Vecinos toda la vida Fiel, sufrido Sí Pues sí Todos vamos por el mismo rumbo Así es Es cierto Sí, esta gente pobrecita cuando llega ahí Un policía ya me agarró de la mano Me dijo ¿Qué sabes cómo me vino él, hermano? Mira, esto es esta gran cine Que me dieron un poquito de abono Ajá Y me estaba grabando bien feo Y le dije a la hija a mí No me vayas a dejar Si caigo muerto No me vayas a dejar Que me van a llevar Y desde el policía me agarró la mano Está malo, estoy en Chile Estoy malo Y él muriendo Estoy confiando a México Polifía Sí Estoy malo Sí Sí Y ya fue bien feo Sí, si me levantan, me levantan No hay nada Esa señora De acuerdo De acuerdo a unas palabras Que dijo Mario Cerrito ¿Qué tal Mario? Fregado viejo Se fue mi mamá Ay, pero es que las palabras de Mario Cerrito ya han sido Trabajen, huevones, mantenidos Es que nos decían nosotros Cuando pasábamos ahí Ajá, cabal Grandes bendiciones Cuando pasábamos Enfrente de Ander Pero toda la fea Esta fea Esta fea Esta no la conoce usted Yo soy la nieta de don Lucio Hermano Lucio Nieta de hermano Lucio No, ella Esta fea Otra Ella dice Él dice De la vez se le ha gustado De la vez No, es que él está preguntando Por todas ¿Quiénes son? Estas feas ¿Quiénes son? Dijo Yo le estoy preguntando ¿Por qué las miro feas? Yo no la vista La que tengo mal No creo No, yo creo que las dos De las que me hacían No, yo no le voy a ver algo Un día estaba mi hija Ahí cantada Y me vendió manito Mira, dijo Que ya son ustedes Estaba la Evi La mamita Mi nueva Fue la cara De mula La miro Deje yo La pura cara De macho Lo miro Me dijo una de ellas Pero yo la tiro fea Le dije Bellajera No, es ninguna broma Yo no conozco a la gente Yo no tengo ¿Y de mí no se acuerda Cuando le iba a hacer la masa? No Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué pasa? Está más feo Pasó un amigo por ahí Me dijo ¿Qué le pasa? A patrón Me dijo Nada pensando Con el palo No sé qué le pasa Le dije A ver quién es ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Su peor pesadilla La sirena Él la reconoció La reconocida ¿Su peor pesadilla? La mano La conoce Ajá Ah, la mano La conoce A ver qué ha hecho Con la mano A saber qué ha hecho Con la mano No, venía a trabajar Aquí le he ayudado Cuando venía A agarrar gallinas Que le vende A tortear También venía Ajá Nada, la sirena Ha sido gran amiga De don Chema Toda la vida Sí La conoce De pequeña Esta mujer ¿Se acuerda Cuando era delgadita 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 Sequita Era Esta mujer Veía Veía también Cuando estaba Con Will Pirata Está galana Sí Sí Grandes amigos De toda la vida Así Sí 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 Son de la misma Camada Sí Sí Cuántos años Tiene usted ya Don Chema Ocho Ochenta Sí Con un cero adelante Adelante Cuéllala Sí Con un cero adelante Sí Ajá Ocho con un cero adelante Ya tiene varios Don Chema Ya es tiempo No, no 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 Ocho con un cero adelante Sí Ocho con un cero adelante ¿Qué tal Don Chema? Fregado No puedo caminar Viene y me levanta el cuello La camisa Mi hermano Ya la fecha de vencimiento Ya la tenía Y cuando otro día estaba muerto él Ah no hombre Sí Digo No te haría Toclar Ah Joaquín No es Joaquín Yo ya estaba muerto Pues la No es del día Ya sé Ah pues la camisalera Que Ya la camisalera Lleva puesta usted Porque yo fijo Ya tenía la fecha de vencimiento Jajaja Evicha Pues no le digo yo ¿Estás a dieta Alandra? A dieta No Estaba tocando No Ah Pero Yo pensé que no me iban a regalar A mi tía No como no Como no Bueno no nosotros De parte de los suscriptores Don Chema Así que ahí viene su sillita Nuevecita de paquete Mire Ya con esto La pueden sacar Cuando lo lleven al mega Cuando